Vendábal sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Papá, cerraste los ojos y emprendiste el viaje a tu nueva vida. Nos quedamos tristes, mas sin embargo nos dejaste bellos recuerdos que nada ni nadie borrará de nuestras memorias. Para ti, esta linda canción. Para el Chato de Corazón Ahí en Surquillo nació En un barrio popular Conocido como Inca Don Eduardo A todos nos vino a alegrar Un 23 de noviembre Don Eduardo nos dejó Pero se llevó el cariño De sus nietos, de sus hijos Y gente que tanto lo amó Yo bien recuerdo Cuando tú cantabas Ese vendábal sin rumbo Que nadie olvidará La Juanita está llorando La Juanita está llorando Pues el Chato ya no está La Juanita está llorando Porque el Chato ya no está Eduardo ya está cantando Don Eduardo está en el cielo Desde ahí nos cantará Hay esas lindas canciones Que tú solías dedicar Don Eduardo está en el cielo Desde ahí nos cantará Ay, es mi niña bonita Las bellizas recordarán Don Eduardo está en el cielo Desde ahí nos cantará Allá yo le comentaste A su Juanita tu cuidar Don Eduardo está en el cielo Desde ahí nos cantará Tiene el cumpleaños de Meche Esa ranchera fenomenal Don Eduardo está en el cielo Desde ahí nos cantará Chicha, chicha, chicharrones La fiesta ya va a empezar ¡Ay, eh! Y ya viene el Chicoño Don Perico y Soledad Para poderte a bailar Baila, Chato, baila Y ya viene el Chicoño ¡Ajá! Y dice No llores más Mi Juanita no No llores más Ay, yo sé que estás muy triste Y no llores más No llores más ¡Ay, mi Juanita! Mi Juanita no No llores más Eduardo en el cielo De día ya te cuidará No llores más Mi Juanita no No llores más Ay, Chato, como yo te extraño No llores más Cántalo y báilalo Que en el cielo estás Pero que cántalo y báilalo tú conmigo Ese precioso vendaval Cántalo y báilalo Que en el cielo estás Y estoy rogándole al cielo que vuelvas Para abrazarte una vez más Chato, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones Para nosotros No dejarás de existir jamás Te recordaremos siempre No dejarás de existir jamás 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 ¡Vamos! ¡Vamos tú! ¡Layo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!